¿Esto es lo que sentías? ¿Esta culpa asquerosa cuando te acostabas con todas esas mujeres con las que me engañaste? Y era verdad cuando me decías que no te podías controlar, ¿no? Qué absurda es la vida. ¿Quién me iba a decir que un día te iba a comprender? No, tampoco es así. Sí me pasaba eso a mí. Pero aquí lo que es incontrolable es lo que sentimos. ¿O qué? ¿Me vas a decir que nada más fue puro sexo? Yo soy con Mariana. Estoy con ella. ¿Cómo que...? ¿Y eso qué significa? ¿Que la quieres más a ella? ¿Y que yo entonces fui una canita al aire? No, significa que yo no le puedo hacer eso. Significa que ella siempre ha sido honesta conmigo así que yo no le puedo hacer esto. Ella siempre lo ha sido, no como otros. ¿Pero hacerle qué, Julián? Digo, pongamos los pies sobre la tierra, ¿sí? ¿Hacerle qué, que la quieres más a ella y que entonces lo que sentiste por mí ya no es nada? Armando, no sé de qué me estás hablando, pero yo no sé lo que siento por ti. No sé si es deseo, si es nostalgia por lo que tuvimos, si es codependencia o todo junto. Pues todo eso, todo eso en conjunto se llama amor. Eso no es amor, güey. Eso no es amor. Por supuesto que es amor. ¿Sabes qué me dijo tu mamá antes de que nos fuéramos a España? Me dijo, esto es lo más cercano que Julia ha estado de casarse con alguien. Julia, tú y yo vivimos dos veces juntos. ¿Qué pasó? ¿De qué se trata todo esto? Se trata de que necesito vivir mi vida en el momento presente, Armando, no en el pasado. Y tú eres parte del pasado y Mariana es parte de mi momento presente. Lo siento, pero tengo que vivir eso. ¿Se lo piensas decir? ¿Lo que pasó entre nosotros? No sé, primero tengo que saber cómo voy a resolver esto que todavía hay entre nosotros y después veo cómo se lo explico. Y ya no me presiones más, por favor, ¿sí? No me vayas a llamar. Porque ¿qué significa desadaptado para la sociedad? Mira, hay una canción francesa que se llama La mala reputación. Y dice más o menos. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal. Salvo los ciegos. Y es natural. Desadaptado significa que no encaja, que no pertenece, que es diferente, Iván. Pues sí, pero a veces esa diferencia llega a violentar a la gente, ¿no? Eso es porque rompemos sus paradigmas, pero mira, el 80% de las personas más interesantes en la historia de la humanidad han sido desadaptados. Como tú. O como tú. A ver, pero yo tengo una pregunta. Los desadaptados, ¿dónde nos adaptamos? O sea, ¿tenemos un espacio donde pertenecemos tú y yo? Pero claro. No. Ahora verás. Quiero que escribas aquí la palabra desadaptados. No me vayas a hacer escribir una cursilería o algo así. Es que usted escribe. A ver. No. ¿Ya viste? Tenemos casi la misma letra. Usted y yo pertenecemos. Usted y yo tenemos mucho más en común que solamente los cromosomas. Muy cursi, ¿eh? Muy cursi, pero... Pero está muy chido. Está increíble eso. Viento. Salud. Desadaptado. Para los desadaptados, en cambio, lo convencional, lo establecido, es justo lo que debe cuestionarse. Muestran lo que es injusto, lo que es absurdo, lo que no tiene razón de ser. Será por eso que dicen que los desadaptados también son los indispensables. Julben, te quiero enseñar algo. ¿Qué pasó? Mira. ¿Cuál escribí yo? Ay, pues no sé. Los dos, ¿no? Es la misma letra. No, es que ahí está increíble. O sea, sé que es súper cursi, pero resulta que Hernán y yo tenemos prácticamente la misma letra. ¿Es Hernán? Sí, te lo juro. A ver, quítate. Y mira. Hasta tú me apunto de aplicar la de... ¡Opa! ¡Te quiero! ¿Y por qué no la aplicaste? ¿Qué tiene? Pues, ¿por qué no? Yo soy una desatada. ¿Qué mentira eres? ¿De veras dicho? Oye, yo vengo por algo de tomar porque tengo que estudiar un montón. Mañana es mi primer día de llamado y estoy agotada. Yo todavía no empiezo. ¿No quieres que te ayude? Eh, no. No te preocupes. Estoy bien. Oye, pero... ¿Me perdona? ¿Por qué? Por actuar como una niña con síndrome de abandono. No tiene nada de malo. Yo creo que está bien, que es muy saludable, que nos demos nuestros espacios y tiempos y que hagamos nuestras cosas por separado, ¿no? Claro, pero eso no significa que no nos podamos dar nuestras atenciones. Ya sé. Aparte, yo que tú aprovecho que tengo, pues, una gran actriz que le pueda dar réplica, ¿no? O sea... Joder, tía, sería lo mínimo, ¿no? Sí. Pero bueno, no te preocupes. Igual yo estudio un ratito sola y después me ayudas. ¿Vas? Ok. Cha, cha, bro. Ya me voy. Ahorita te veo. Sí. A ver, ¿cuál es la que te está costando más trabajo? Ay, ahorita todas. Mira, esta la tienes súper marcada. Hablamos esta. Sí, está súper complicada. ¿De qué se trata? Se supone que las... Los tres se meten juntos, se acuestan y después de eso Natalia se siente súper culpable porque fue ahí y se metió con con Ignacio, sin Karen y entonces se siente mal y siente que la traicionó y se hace todo un desmadre. Pero, ¿y cómo? ¿Por qué lo hace? ¿Para firmar su amor? No sé, no sé. El caso es que esta escena es después de que pasa eso y entonces ella va y le quiere confesar y quiere pedir perdón y está toda conflictuada y ya no sé por dónde darle. No, pues ya está intenso. A ver, te ayudo. Ajá. ¿Te acostaste con él? ¿Cuándo? Ayer. Ayer y no sabía cómo decírtelo. ¿Qué más? ¿Dice? Karen, yo, o sea, yo te voy a interrumpir, pero... Ah, Karen, yo... No me digas nada, Natalia, por favor. Así no se supone que tenía que ser esto. Entonces, ¿cómo, Karen? ¿Cómo tiene que ser? No hay un manual ni un instructivo para todo esto. Las cosas pasan y pasan porque tienen que pasar y yo te amo, Mariana. Ay, olí a ese que me amas, pero... el personaje se llama Karen, ¿no, Mariana? Pues no, carajo. Ya, tranquila, no te pongas tan nerviosa, aliviánate, ¿no? Estoy estresada, no me puedo concentrar, no puedo... prenderme a una... chesena, ya sabes que no... Voy a tener que ir a casa de mi mamá y me voy a encerrar a piedra y luego en mi cuarto no voy a salir de ahí hasta que me la prenda este y todas las demás que me faltan porque la verdad es que no me puedo concentrar aquí, no puedo, no sé por qué. Está bien, está bien, tranquila. Ve a casa de tu mamá, si quieres me marcas y no me bronca y tranquilita, ¿ok? Sí. Adiós. Lo más chistoso de todo fue cuando Aurelia me palpó el seno así, buscando la bolita, sí. la bolita. Estaba preocupada, la hubieran visto, yo viví sola todos esos momentos de las últimas voluntades y las cartas, no, no, Bueno, tampoco tienes que justificarte, no, no, nosotros entendemos que Melito murió hace mucho tiempo y bueno, pues una tiene necesidad de... Ay, qué maravilla eres, no, no, ¿cómo dice el tal Cervantes? Deja que los perros ladren, que es señal de que vamos cabalgando. Bueno, yo les quiero decir que si así fuera y ustedes dos se enamoran, no tiene nada malo. Ya puedes decirle todo lo que tú quieras, porque me siento como ese cóctel que se llama Vuelve a la Vida. Mamá, pero no tienes que haberte guardado nada, estás ahí sufriendo solita, ¿por qué no nos cuentas? No, pues es que a mí no me gusta mortificar a mi familia, ¿para qué? ¿Cuándo las he molestado? Nunca. No quería en realidad adelantar ese momento melodramático de la revelación, el último adiós, las últimas voluntades, todo eso. Lo que sí, lo que sí, por lo menos una vez dentro del año vamos a ir a hacernos la mastografía todas juntas. Mastografía party. ¿Verdad? Ok, me uno. A ver, Julián, ¿qué tienes? ¿No es bien calladita? ¿No? ¿Cómo que no? Ah. ¿Te comió la lengua al ratón? No, es que estaba pensando que estoy nerviosa, estoy nerviosa porque hoy es mi primer día de llamado. ¿Es hoy? Sí. ¿Qué emoción ver Mariana contigo? Eh, no, no, es que tiene muchas cosas que hacer. Sí, sí, y yo ya me tengo que ir porque hoy oficialmente empieza mi freneto de carrera por el Ariel, así que no quiero llegar tarde. bueno. mucha suerte. Sí, sí, bye. Bye. Adiós. ¡Bien! Eres una tarada, Mariana. Tiene un colchón sota ahí. Buenas partes. Oye, pero ¿por qué la patada y todo eso? Buenas suertes. Claro, es el lenguaje de los actores. Ven conmigo que hay una prueba de iluminación, ¿sí? Y a ti también te requieren, por favor. Oye, espera que no te pregunto. Sí, este, llegaste a las nueve y media y son las dos y no he hecho nada. ¿Sabes? Déjame, déjame chequear con el editor y te voy a dar a beso, ¿sí? Sí, espera un poquito más. Sí, gracias. Pues hasta me quería poner a dieta para que pudiera caber yo en ese ataúd, ¿no? Ni una sola fritanga. Ay, no, la vida sin fritanguitas, pues no, no sabe. Pero tu papito se portó tan bien. Ay, sí, cómo le agradezco. Me sacó de esa angustia en la que estaba viviendo. Tu papá, Mariana, tu papito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hizo, Hernán? ¿Hernán? Sí, él me sacó de la angustia en la que estaba viviendo. ¿Y tú qué? ¿Dónde andas, hija? ¿Qué pasa? No, es que Julia anda súper rara. Creo que tiene que ver con la chamba, pero no puedo equivocar, está súper intensa y no sé. No, pues Julia es súper rara, súper intensa, así es ella, ya lo sabes. Pero sí, es él que anda nerviosita por la chamba. Ella siempre se siente muy fuerte. ¿Cómo dicen ustedes los actores eso? Que ha de tener pánico escénico, ¿no? Le ha de dar tremendo susto plantarse frente a la cámara. Denle paciencia, hija. Paciencia. Eso, paciencia. Decidieron estar juntas, pues, en alguien tiene que caber la paciencia. Sí, sí, mi amor. Paciencia, chiquita. ya llegaron. Ay, qué bueno verte aquí, muñequilla. Ay, a ver qué va a decidir nuestra chef, qué vamos a comer. Adelante. A ver, la cocina tuya. Mi nana. Karen. Hola, señorita. Hola. ¿Y luego, Julia? ¿Qué decidiste? Es que yo... yo no me puedo decidir. Porque los quiero los dos. ¿Julia? ¿Eh? ¿Te necesitan? ¿El director llevamos? Sí, sí, llevo. Bueno, ok. Ok. ¿Qué haces aquí? Sí, pues vine a traerte esto, o sea que es tu primer día de trabajo. Pues gracias, pero no puedes estar aquí. Ya me tengo que ir al foro, me están esperando. No puede ser como que no pasó nada, ¿eh? Ya estoy lista con nosotros. Gracias, amor, gracias. Gracias por las cosas. Gracias. ¿Hulia? 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 ¿Hulia?